...alza alarma. Andrea Olaya está en el lugar de la noticia y nos tiene todos los detalles. Andrea, adelante, buenas tardes. Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en el sitio donde están ocurriendo los últimos hechos. Exactamente, los saludamos desde la carrera 85 con calle 86, donde más de 400 personas fueron evacuadas porque al parecer un hombre dejó un elemento extraño al interior de un baño de estos edificios. Las autoridades prendieron las alarmas y llegaron a cordonar el sitio y a evacuar a todas las personas que se encuentran en este edificio. Estos edificios son empresariales, acá funciona la Fiscalía General, la Armada Nacional y varios call centers. Al llegar al lugar, efectivamente encontraron este bolso abandonado. Con todo el dispositivo de seguridad hicieron el ingreso y al interior de este bolso se encontraba un arma traumática y otros elementos donde, según las autoridades, simulaban que iba a ser construido un elemento explosivo. Encontraron cables, tarros metálicos y otros elementos. Las autoridades prendieron las alarmas, hicieron toda la inspección y eso fue lo único que encontraron y pues obviamente encautaron. En este momento, como pueden observar, todavía hace presencia la policía antiexplosivos, el Ejército Nacional y la Armada Nacional para evitar, obviamente, que se sigan generando este tipo de hechos. Las personas duraron aproximadamente una hora fuera del edificio hasta que, obviamente, se acordenara todo el lugar y no hubiera alarma para todos estos ciudadanos. En este momento, siguen las investigaciones. Cable de Noticias conoció que se encuentran verificando las cámaras de seguridad para verificar quién fue el sujeto que dejó este bolso abandonado. Hasta el momento no se conocen más detalles de la información. La policía sigue presencia en el lugar y siguen llegando más personal de antiexplosivos. Esa es la información, Ana María, que tenemos hasta esta hora. Nosotros seguiremos acá al tanto de todo lo que pase. Por otro lado, les quiero contar que cuando llegamos al lugar alcanzamos a hablar con algunos de los jóvenes que trabajaban al interior de este edificio y esto fue lo que nos comentaron. Los sacaron a todos de los edificios. La sede de la unidad de víctimas en Bogotá y algunos edificios aledaños fueron evacuados de manera preventiva. Un paquete abandonado en un baño levantó sospechas. En el interior había un arma traumática y otros elementos. Al lugar llegaron las autoridades para tomar el control. Ante la duda, se activaron los protocolos y fueron evacuadas las personas de este lugar. Nos habían indicado que estaba una bomba, no nos dijeron dónde, pero que evacuamos todos por el mismo dato. Acá empezó a llegar lo que es antiexplosivos, los policías empezaron a salir y pensábamos que era como una falsa alarma, pero se vio como un poco ya más fuera de lo normal. Las autoridades acordonaron el sitio. La maleta fue incautada. Cable Noticias conoció que expertos están realizando verificación de las cámaras de seguridad para identificar quién es el responsable de haber dejado el bolso en este lugar.